que pasa mi arma soy mahundra y estamos aquí en payday en la expansión que se llama serpiente para que yo no decirlo en inglés no 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 es que no me acuerdo que se llama yo me voy a cargar la maceta pero no muere así que ha muerto con el trompo ya está puesto lo que pasa que mi trompo es silencioso chaval es como yo y aquí tienes el otro los camiones han aparecido lejos de cojones los camiones ya te digo están joder me descalzo llega uno de otro ahí está toncha estoy viendo la boina donde está el otro usted no se muera usted no se muera no se muera hay dos furgones nada más que coño que te tiros al suelo amor de transport se llama el dlc armó de trampo que a coño no está el fútbol lejos a no eso no es un fútbol es una parada no parece sólo dos pues a dos mamás vaya mierda no se tira la versión a voltear en la cara no me está poco me dispara cuando ya que una máquina de perrito que un perrito paso de coger un China de mí mismo mira que alle según le di a la earth y yo y yo y yo hierro y yo y yo y ocupas aquí que venden hamburguesa gratis detected a un trompo ya dipíjate war por el norte ¿Cuál se ha pitado el de abajo? Si, los dos Ya ya, pero estoy reiniciando tropos Con carga del TASER Creo que el TASER solo, ¿no? Si hombre Voy a poner munición aquí en la escalera Nada más con mi pistola de pro, tío ¿Se ha subido por qué está la USP con el silenciador? ¿Sabes el flow que me transmite esta pistola? Ya hombre Hubo un otro que viene por ahí ¡Policía! ¡Policía! ¡Que están robando! ¡Que están robando! ¡Policía, que están robando! Ya, ya está Te doy la oportunidad de vivir Voy a poner munición aquí en esta escalera Voy a poner munición aquí en... Voy a hacer un CODROF ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a poner en el chisme de algún lado? Si ¿Se puede subir por aquí? Ah, si Si, es muy gordo Atamo Te pesa el culo Vale, cubres tú ese trompo o me quedo yo con el otro Venga, vale Ya sabes que ya lo puedes reiniciar, que ya arreglaron eso Que no era normal, ¿sabes? Te lo dije yo, tú no, 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 no Hombre, es que... Esto es 26 segundos, anda, vente para acá para abrir cajita Eh, este 54, no, pero es para que no le den la patada, cuando se abra ya voy La patada Hombre, ya, hombre, este ya está abierto Ahí voy Ahí voy El segundo ¡Ho, ho! Voy a reiniciar que hay un poco de lado Dólar, 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 dólar ¿Tú eres el que ha puesto la vida en el agua? Sí Hemos venido para robaros Estamos entre hordas y... vale Vamos allá Oye, pues me parece que han bajado la dificultad, ¿eh? No tiene por qué Lo que pasa es que estamos teniendo suerte Es un poco por suerte, me acuerdo Ya viste la que grabamos el otro día y... No me acuerdo De fácil tuvo poco No, pero ya no estaba... Está igual, pero que... Mira, está aquí el Pumba Hola Pumba ¿Qué haces? Me ha venido a saludar Vale, toma Me ha venido a saludar, Pumba Ve al otro trompo que se ha abierto otra vez Ya, ya Me ha metido una patada de judo Joder, qué caro es que hay ahí No, hay dos no Pero no me dejaban de pegar Todavía no podía apuntar Ah, no tengo munición ya aquí Venga, vamos a poner... joder A este trompo le queda cuantos, no hay menos Dos segundos Ah... Dos segundos Bueno, en este vídeo sabes que no va a haber carta, ¿no? Bueno, pues bueno Porque la he cagado ¿Por qué? He cogido los planos para el día 2 Bueno, pues nada, se hace el día 2 Otro día Sí, 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 el día 2 lo vas a hacer tú Siendo 2 Siendo 2 vas a hacer tú Pijo y vas de 2 entre 2 ¿Eh? ¡Claro! ¿Ves? ¿Está claro? Dame a contra El otro que ya está abierto, eh Pero todavía no... Todavía no ha llegado el furbón Quédate tú en las bolsas Voy abriendo yo Este sí El rico lote No, no... Las tiro para abajo Mira, no... Sí, porque mira, hay que llevarlo para otro lado Venga, vamos, vamos No... Esto es mucho trabajo, ¿eh? Nick, Nick Nick Todo esto es para pagarme el equipo Es que... No, pues que... Nada, y... Y solo para... Y para ello, ¿qué has tenido que hacer? Nada, solo me he tenido que comprar un camión Pagar a alguien Para que me diga por dónde venían los furgones Y hacerles un alunizaje Nada, va... Es súper rentable Es súper rentable, sí, sí, sí Mira, es que se me ha llevado la fuerza Tío, que se lleve la fuerza Vaya la escopeta ahora Así que falla ¿Ves? Y yo con mi pistola cani ¿Eh? Joder Es que las escopetas molan Las escopetas son de gay Las escopetas molan muchísimo Las escopetas son para casar pato Oye, no tengo munición, tío No Mira, ya está Venga, ¿dónde está la munición? Para, 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 para No, para Está moviendo la bolsa, peso, eh, vago Sí, no, estoy hablando por el chat Hombre, no me da cuenta ahí otro Tengo cuenta que llevo viendo un cuarto de hora Esa... Esa... Esas dos bolsas ahí, pues... Ya Es que estaba hablando por el chat Ah... Hola chicos Hola chicos Hola chicos Yo me he caído la Y... Me pongo camiseta sin banca Y... Llego vuelta Es pues mi foro de delay Ups, 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 ups Muérense, 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 muérense No me quedan dos cajas para abrir No nos podemos largar Eh, usted, 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 usted Usted Hostia, atrás La que me ha aparecido De repente Ah, se ha cao... He llegado a estar leado Así que te... No está tiempo ya a escapar De... De tranqui Yo, ¿quién me está pegando? Pues no sé Quiero caer un franco Venga Venga Vale Venga, es que... Venga, empiezo a mover las bolsas, pedazos Cuidado, ¿estoy moviendo? Sí, 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 ya lo veo Al paso de un escroto Me cago en Dios Me ha tirado de dos hostias Con una escopeta Madre mía A ver Ahí vienen más ¿Te gusta? El que me gusta No, no me gusta Venga, que vienen Un heli ¿Eh? ¿Y este poli? ¿Qué pasa? ¿Qué tenis ahí al lado? Sí Y tú también No me ha aparecido ahí Vale, estas son las bolsas que quedan, ¿no? Te sigo comiendo muy lento, eh, Macundo Que no, coño, que no estoy lento Es que... Ya es la hora de comer, eh Entonces ya estoy... Que te pesa el culo, ya está Yo, yo quiero comprarme un Farboard Genie Yo lo sigo diciendo ¿Eh? ¿No tengo bolsa? ¿En serio no he cogido bolsa? Mira esto ¿Muevo yo cinco bolsas o qué talas tú mover una, hijo de puta? ¿Qué tengo? ¿Cara de esclavo rumano o algo? Sí, tío ¿Yo para qué te traigo? ¿Para que cargue? Que no tengo munición, qué guay Dos balas Disculpa, yo soy el mastermind Tú eres el mulo ¡Otra vez! ¡Con el puto chat! Oye, estoy retrasito total, eh Es que ahora eres un sucio console player ¿Y eso qué pasa? Claro, ya nada más se utiliza... ¿Bulldozer? ¿Cómo que bulldozer? Pues eso, pues ya sabes Date vida, gordo Ya, ya Ya está, ya está Vámonos, vámonos Vete para acá No, mete las cosas que faltan Ya, pero si es que las tiras en el suelo Ahí... Bueno, y Tobias Yo cojo la bolsa antes John, miradad lo que tenemos en el culo Mete tal respawn ¿En serio? ¿No me ha dado tiempo? Pues no, un t-bag Un t-bag Hasta revive Me cago en tío Déjame de ponerme el culo En la cara Vámonos Venga, vámonos Venga, arranca ¡Arranca! Te dieron los dientes Sí Bueno, nada El próximo día veréis la segunda parte de esto Antes te descortar Te dio los dientes O lo tragaste entero El pedo que te eche ahora, eh ¡Ay, qué asco! Que el próximo día en el canal veréis la segunda parte ¡Hasta luego! La que fa, la que fa, la que fa